Síguelo bailando así, como gata peligrosa Esa nena no es celosa, le gusta compartir Síguelo bailando así, con esa sed peligrosa Esta noche se detona el modo clave Lo dio la sed peligrosa, peligrosa, peligrosa Ella se pone mimosa, bella cosa, bella cosa Lo dio la sed peligrosa, peligrosa, peligrosa Ella se pone mimosa, bella cosa, bella cosa Llega la madrugada, pinto la previa Tira un estado de guasa que está soltera Con sus amigas listas pa' la carretera Y con los pibes está activando billetera Saca unas selfies y se hacen viral Con ese cuerpo espectacular Le suben los seguidores en el Instagram Tiene la cuenta lista para el OnlyFans Es independiente, no cree en los haters Se mantiene sola, no quiere pretendientes Mira que potente, es un cintura ardiente Con un solo movimiento para todo el ambiente Le pinta la sed y se pone morbosa Le da un trago y se me pone cariñosa Con la nota que trae ella se pone loca Cuidado que ella tiene, nace peligrosa Ella quiere ir pa'l baile Su novio soltó el amarre No quiere nada con nadie Esa nena es intocable Ella quiere ir pa'l baile Su novio soltó el amarre No quiere nada con nadie Esa nena es intocable Síguelo bailando así Como gata peligrosa Esa nena no es celosa Le gusta compartir Síguelo bailando así Con esa sed peligrosa Esta noche se detona el motoclan de G Peligrosa, peligrosa, peligrosa Ella se pone mimosa Bella cosa, bella cosa Le duele a ser peligrosa Peligrosa, peligrosa Ella se pone mimosa Bella cosa, bella cosa Ja 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 Woo Esto es Shaisa Shaisa Otro nivel Con sin miedo el éxito Nahuel The Coach Ey El dúo del futuro Júteros Ja ja Joe Jelly Otra cosa Otra cosa Bella cosa Bella cosa Peligrosa Ey Shaisa Nahuel The Coach Yeah Yo Yo I Gracias por ver el video.